Gracias, yo voy a tratar de dar mi presentación en español, así que agradezco de antemano su paciencia. Bueno, buenas tardes a todos, soy una estudiante de doctorado en la Universidad de Carolina del Norte y trabajo con la Valeria Ochoa de la USFQ y con la doctora Jill Stewart de la UNC. Llevamos casi ya dos años trabajando en un proyecto de monitoreo de la calidad de agua y me da mucha alegría compartir los resultados con ustedes el día de hoy. Para mi presentación voy a hablar sobre los objetivos del proyecto, los métodos, los resultados y una discusión de lo que pensamos en hacer en el futuro. Ya, para empezar, aquí en Galápagos contamos con una situación única en la cual hay la meta de conservar y proteger estas maravillosas islas y compartirlas con las personas que vienen a conocerlas. Sin embargo, el crecimiento del turismo y de la población local puede poner presión sobre el sistema de agua. A nivel global, las Naciones Unidas tienen la meta de asegurar el acceso a agua limpia para todas las personas, así que por esas dos razones, nosotros en el Galápagos Science Center hemos desarrollado la capacidad de monitorear la calidad del agua a lo largo plazo en San Cristóbal. Nuestros objetivos son claros. Queremos establecer un programa de monitoreo de la calidad del agua a lo largo plazo para ver cómo es el agua en San Cristóbal. El proyecto se cuenta con 19 sitios de mostreo, dos fuentes de agua dulce que son el cerogato y la toma, dos plantas de tratamiento de agua potable que son el progreso y las palmeras, unos cinco sitios en el sistema de distribución del agua potable y la planta de tratamiento de aguas residuales y además dos playas. Lo que queremos hacer con este proyecto es establecer una línea de base de datos para entender las diferencias espaciales y temporales en la calidad del agua. Hacemos un análisis químico, físico-químico y microbiológico. Este programa también funciona para un programa de capacitación para los estudiantes galapagueños que están realizando sus tesis. Ya son cuatro estudiantes que han trabajado con este proyecto y que se han obtenido sus licituras en administración ambiental. Aquí se puede ver un mapa de San Cristóbal y lo que son nuestros sitios de mostreo. En la parte alta tenemos dos fuentes de agua dulce que son el cerogato y la toma. También analizamos las entradas y las salidas de las plantas y tratamiento de agua potable que son primero el progreso y las palmeras. Dentro del sistema de distribución tenemos seis sitios de mostreo que son una cisterna y un levado de una casa residencial, un negocio, un baño público que está en el malecón, un baño turístico. Y aquí se ve una fotografía de la planta de tratamiento de aguas residuales. Y por fin tomamos muestras también en dos playas que son la Punta Corolla y la Lobería. Bueno, ¿qué hacemos con estas muestras? Por un lado, realizamos un análisis físico-químico que se cuenta con parámetros in situ como el pH, el oxígeno disuelto, la temperatura, la presión, la conductividad y la salinidad. Además, hacemos unos análisis más complejos en el laboratorio de calidad del agua en el Galapagos Science Center que se cuenta con nitrato, amonio, cloruro, etc. Adicionalmente, realizamos un análisis microbiológico. Usamos un kit que funciona para cuantificar unas bacterias que son coliformes totales y coliformes fecales y esas bacterias son asociadas con la contaminación fecal. En las muestras de agua dulce, cuantificamos coliformes total y E. coli y en las aguas de la playa, cuantificamos Enterococcus, ya que esta bacteria sobrevive mejor en las aguas saladas. Y bueno, este método es bien estandarizado, es recomendado por la Organización Mundial de la Salud, es bien fácil de usar. Lo que hacemos es que colectamos una muestra de agua en una botella estéril y a esa botella añadimos un medio especial que funciona para cultivar las bacterias indicadores. Transferimos el contenido de esa botella a una placa especial y al final colocamos las placas en un incubador durante 24 horas a 35 grados centígrados para los coliformes y a 42 grados centígrados para los enterococcus. Esta prueba funciona en base a un compuesto de color. Si las bacterias indicadores están presentes, metabolizan ese compuesto para producir un calor amarillo. Como se puede ver en la primera fotografía, hay una diferencia entre las dos placas y simplemente para cuantificar los coliformes, contamos el número de placas o de cuadrados que son amarillos. En cambio, para cuantificar los E. coli, si los E. coli están presentes, ellos metabolizan otro compuesto que produce un color fluorescente, que se ve aquí en esos cuadrados. Y de la misma manera, para cuantificar los E. coli, simplemente contamos el número de cuadrados que son fluorescentes y finalmente la prueba para cuantificar los enterococcus funciona de la misma manera, pero con otro compuesto fluorescente. Les voy a presentar los resultados principales de nuestro estudio. Aquí se ve una gráfica en el eje vertical, en la concentración de coliformes totales, con respecto a los sitios de muestreo en el eje horizontal. Y lo que podemos ver, para empezar, que vemos aquí son las dos fuentes de agua dulce en el calor verde-oliva. Aquí en azul son las entradas a las plantas de tratamiento de agua potable. Aquí en verde son los puntos que son las salidas de esas mismas plantas de tratamiento. Los seis puntos en rojo son del sistema de destrucción. Y finalmente los puntos que son rosados son de la planta de tratamiento de aguas residuales. Lo que vemos en total con esta gráfica es que los coliformes se encuentran en las fuentes, pero vemos una reducción grande entre las entradas de las plantas de agua potable y las salidas. Y vemos por la gran mayoría concentraciones más bajas de coliformes en el sistema de distribución, pero suben aquí en esos dos puntos que son la cisterna y el levado residencial. Y como esperábamos, se encuentran una concentración alta de coliformes en el agua residuo, pero todos sabemos que esta agua no es para tomar. Esta gráfica es bien parecida a la anterior, pero aquí en el eje vertical vemos la concentración de E. coli con respecto a los sitios de mestreo aquí en el eje horizontal. Vemos en general los mismos patrones que vemos con los coliformes. Pero aquí el hecho de que vemos E. coli en las fuentes de agua dulce, quiere decir que tal vez esas bacterias existen naturalmente en el medio ambiente. Pero lo más importante que queremos descartar es que vemos una gran reducción, una reducción significativa entre las entradas y las salidas de las plantas de tratamiento de agua potable, lo cual quiere decir que las plantas están funcionando bien y reducen casi totalmente los números de E. coli. Sin embargo, a veces se encuentra E. coli en el sistema de distribución, más de todo en la cisterna y el lavabo de la casa residencial. Otra cosa que es importante decir es que aunque se encuentra E. coli, los números de las concentraciones en que se encuentra son entre bajo y mediano riesgo según la Organización Mundial de la Salud. Pero voy a desarrollar más este tema en la discusión. En esta tabla se presentan las frecuencias, los números de las frecuencias con que se encontró E. coli en las muestras expresadas por porcentaje. Y como pueden ver, casi siempre encontramos E. coli en las fuentes de agua dulce, lo cual quiere decir que esas bacterias tal vez existen naturalmente. Pero lo importante que queremos mostrar es que las plantas están funcionando muy bien. Ves que entre el efluente y el efluente, el número de E. coli casi está en cero. También vemos unas diferencias entre las concentraciones en el sistema de distribución, registrando números más altos en la cisterna y el lavabo, lo cual quiere decir que tenemos que pensar más en lo que es el almacenamiento y el manejo del agua, y que tenemos que pensar en el sistema en total. En esta gráfica vemos por el eje vertical la concentración de enterococcas, y otra vez eso son para las muestras de la playa, y vemos aquí los sitios de mestreo. En la punta corolla tenemos tres sitios de mestreo, uno de ellos está en el punto de la descarga de las aguas residuales ya tratadas, y los otros dos están entre 50 y 100 metros de distancia de ese punto. Y vemos siempre altas concentraciones de esas bacterias en la punta de descarga, lo cual quiere decir que lo más probable es que esas bacterias son de origen humano. En cambio, las concentraciones son más bajas en los otros sitios, en la corolla y en la lobería. Y aquí esta tabla también se cuenta con el porcentaje en las veces en que se encuentran enterococcas en las muestras. Por último, quiero hablarles brevemente de los resultados físico-químicos. Aquí podemos ver la variación en oxígeno desuelto, amonio, pH y cloro residuo. Y por lo general, en términos generales, podemos decir que las muestras de agua dulce cumplen con las regulaciones de Ecuador y con la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a las muestras de la planta de aguas residuales, esas aguas presentan como aguas con contaminación mediana. En la última gráfica vemos la concentración de fosfato. Según, con respecto a los sitios de mostreo, encontramos que hay fosfato en las fuentes, pero que la concentración baja después del tratamiento y en el sistema de distribución. Y esas fotos son de la entrada y la salida de la planta de tratamiento de aguas residuales. La foto fue tomada la semana pasada y se puede ver claramente que hay una reducción en los sólidos entre las dos muestras. Ya, para la discusión. ¿Qué aprendimos de este proyecto? Bueno, para nosotros lo más importante es que vemos que las puentes de tratamiento de agua potable están funcionando bien. El problema es que tenemos que prestar más atención al almacenamiento y el manejo de la agua, pero quiero decir que este problema es un problema global y que hasta el día de hoy las organizaciones internacionales se han enfocado mucho en la instalación de plantas de tratamiento de agua potable, pero el problema es más complejo aún y el tema tiene que ser abordado de una manera holística. Bueno, nuestro trabajo a futuro se enfocará en analizar los datos que tenemos con unos datos de lluvia para ver si existe una relación entre la lluvia y la calidad del agua. También nos interesa ver si hay unas relaciones sobre la calidad del agua y la salud a nivel de la casa. Y finalmente vamos a seguir con otro tema que tiene que ver con la residencia antibiótica de las bacterias. Bueno, hay muchas personas que agradecer más de todo a Dr. Valerio Ochoa y Stuart Stuart y los estudiantes de la USFQ, también los administradores del Global Science Center y nuestras fuentes de financiamiento. Tenemos una pregunta aquí y una allá. Buenas tardes, una sola pregunta, recomendaría tomar el agua de la llave. ¿Puedes recomendar que pueda beber el agua de la llave? Bueno, es una pregunta complicada porque la verdad es que depende mucho del sitio. Por ejemplo, el lavabo en el Global Science Center, nunca hemos encontrado e-coli. Pero depende, sí, y eso está al final del sistema. Pero lo que hemos visto antes es que el sistema es bien complicado y no importa tal vez la distancia, pero como es, depende mucho del contexto. Pero yo creo que lo importante es que vemos que la solución tiene que ver al nivel de la casa. ¿Puedo beber el agua? ¿Sí o no? Si haces la… Sí, bueno, si haces la prueba, porque obvio que no sabemos cómo son todas las casas, pero sería necesario hacer la prueba. Thank you. Otra pregunta, los estudiantes que estaban aquí quisieran saber qué es e-coli. ¿Qué es qué? ¿Qué es el e-coli? Ah, ok. E-coli es una bacteria que vive en los estesinos y los seres humanos y indica la… si se encuentra en el ambiente, más o menos, indica la presencia de contaminación fical. Muchísimas gracias. Es un proyecto sumamente importante para la isla. Muchísimas gracias a los profesores de UNC y de la USFQ que han desarrollado este proyecto. Mi pregunta es si han analizado metales pesados en el agua o se planea investigar la presencia de metales pesados o arsénico en el agua. Sí, bueno, no hemos analizado los metales pesados hasta hoy, pero sí pensamos en analizarlos en el futuro. ¿Otra pregunta? Hola, muy clara la presentación, gracias. Yo tenía una pregunta, vi que hay unos reservorios de agua nuevos en la altura, que hasta donde se es para regar plantaciones, para agricultura. Esos, ¿cómo entrarían dentro del análisis? Gracias. Gracias por la pregunta. No sabíamos que habían estos reservorios de agua dulce, pero básicamente nosotros estamos trabajando en las dos fuentes de agua, que son las que abastecen las plantas de tratamiento de agua potable y es el agua que se distribuye en la ciudad. Pero definitivamente nos interesaría analizar estos dos reservorios. Gracias. Felicitaciones en el estudio. Felicitaciones. Soy de Isabela y mi pregunta es si van a hacer un estudio similar, por favor, en Isabela en algún momento en el futuro. Si van a estar en Isabela en el futuro, por favor. Ok, una última pregunta tenemos aquí. Muy buena presentación, felicidades. Solo quiero una cosita, si trabajaron en la capacidad de procesamiento de la planta de agua. Quiero decir, si con el crecimiento de la ciudad todavía la capacidad que tiene para procesar el agua sucia es suficiente y hasta que, ¿cuántos años más creen que funcione bien? Así como está funcionando. Gracias por la pregunta. Nosotros no estamos trabajando en cantidad de agua, sino estamos trabajando en calidad de agua. Entonces, básicamente lo que hacemos es tomamos muestras del agua que ingresa a la planta de tratamiento de agua potable, lo que sale y en el sistema de distribución. En un futuro sí nos interesaría hablar en términos de cantidad, pero hoy por hoy estamos enfocados en calidad. Y respondiendo a la pregunta anterior, sí, quisiéramos trabajar en Santa Cruz y también quisiéramos trabajar en Isabela. Y ojalá podamos hacerlo en los próximos años. Gracias. 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 Gracias.